Con respecto, por ejemplo, a esto de las cocinas, los comedores, ¿los chicos reciben, como corresponde, por ejemplo, las meriendas, los desayunos? ¿Cómo están con ese tema? Mira, con respecto al SAE, sí, están recibiendo normalmente. Puede haber habido no... Digamos, ellos tienen dos en el plan, digamos, de las escuelas primarias y jardines, y algunas secundarias. Tienen lo que se llama el DMC, que es el desayuno y merienda, y tienen el almuerzo. El almuerzo, obviamente, tienen las escuelas que tienen comedor. Pero muchas escuelas tienen lo que se llama el DMC. Y tienen un menú, ese menú se aprueba en este consejo, con todos los representantes de todos los partidos, o sea, que todos están sabiendo qué es lo que se da. Y, bueno, y se está dando normalmente. Hemos tenido la licitación de las empresas hace menos de un mes. Un mes, ya están las compulsas públicas, ¿no?, de precios. Y, bueno, y se están dando normalmente. Puede haber habido, como todo, distribución de un distrito grande en el que hay 35 escuelas, puede haber habido algún retraso en algún proveedor. Pero eso es puntual y se lo corrige, digamos, en cuanto se tiene la noticia de que hay algún faltante o algo por el estilo. Pero yo lo que quiero aclarar es lo siguiente. Nosotros estamos buscando maximizar la eficiencia en la distribución. O sea, yo no sé si ustedes recuerdan, hace un tiempo atrás, yo no me acuerdo, el año pasado, era una gran crítica que se le hacía que había mucha mercadería que se tiraba, especialmente fruta, etc. Bueno, justamente tomamos cartas en el asunto para poder controlar eso. Porque a veces no es fácil 35 escuelas tener un control de stock. Stock quiere decir la mercadería que ellos tienen almacenada. Pero, bueno, hoy a lo mejor puede ser en ese control, puede ser que en alguno le falte. Pero, bueno, ahí tenemos el reflejo suficiente como para subsanar situaciones de ese tipo. Pero, bueno, estamos trabajando permanentemente. Y, bueno, los seis consejeros, los dos partidos políticos. O sea, que se puede decir entonces que las escuelas o algunas de ellas puede que tengan mercadería o que tengan stock, por ejemplo, para el siguiente día. ¿O esto se da todos los días, se genera? Depende del tipo de mercadería. Hay mercadería que es perecedera, que no pueden tener stocks grandes. Y hay mercadería que tienen, que sí, que, qué sé yo, por ejemplo, los fideos, el azúcar. Eso sí se distribuye en forma mensual o quincenal. Pero la perecedera es una vez a la semana o dos veces a la semana. Como los yogures, por ejemplo, que tienen cadena de frío, ese tipo de cosas. Pero, bueno, eso está en la forma y el método de hacer la logística de acuerdo al tipo de mercadería que se maneja en las escuelas. Bueno, con respecto, por ejemplo, a ya poquitos días de las elecciones, ¿cómo se encuentran ustedes hoy? ¿Cómo se preparan para ese momento que es tan importante para el país? Bueno, justamente estamos tratando de ver que todas las escuelas estén preparadas, que si hay algún requerimiento sobre infraestructura, más que nada de mantenimiento de las instalaciones, esté todo preparado. En ese sentido, las directoras, los equipos directivos nos informan. Pero, bueno, yo creo que está básicamente todo preparado para desarrollar el acto eleccionario sin ningún tipo de inconveniente. ¡Suscríbete al canal!